Tres, dos, uno Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Tenemos estados de ánimo alternativos Y me preocupa que nuestra rutina Termine nuestro compromiso Tres, dos, uno Somos un amor Escucha esta canción Que es como medio rara Sí, porque tú escuchas música rara Sí, más que canción Es un manual de acción Que garantiza un amor distinto Un amor alternativo Hazme un tatuaje en la mejilla Y yo te hago un tatuaje en el muslo Ponte en la mitad de un aro En tu lengua Y yo me pongo en la otra mitad Donde solo tú me has besado Tengo una idea mejor Hagan un tatuaje en la mañana Tendremos velas Es un incienso Tendremos velas Quiero verte en parón Tengo otra idea más Compremos maln Robin Vámonos al cero Y disfrutemos mucho cine arte ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Suscríbete al canal!